Muy buena gente, aquí PsychoDemon comentando un nuevo gameplay Y hoy estamos aquí en el Road to Gold Executioner Esta exe cagada Y vamos a ver que podemos hacer Hemos silenciado a toda esta gente Punto caliente en Slums Y a ver, no os prometo una partida buena Porque encima que el arma es una patata Es una cagada total Yo estoy manqueando mucho Estoy muy manco porque Últimamente no he estado jugando a Call of Duty Ya que estoy con Far Cry Estoy con la idea de poner variedad en mi canal Y pues ahí lo dejo Ya sabéis los motivos y eso Pero bueno, lo único que os digo es que no me juzguéis por eso Si queréis hacerlo o que sea una crítica constructiva Que me ayude a mejorar en mis gameplays o lo que sea Pero no a criticar a matar Muerto el primero Uy, 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 tú Tenemos ventaja Abro un 7, tío Estoy en desventaja con un arma con 5 balas en el cargador, tío Así que vamos Vamos a ver, hay un UAV Un paquete de ayuda enemigo en camino Un tío Va a ser muy chungo esto, eh Se me van los disparos para todas partes, tío Disparo para todas partes Donde tengo que disparar Que no me caiga a mí Eso Perfecto Zonas cortas Fuera Punto caliente en disputa Pero eso no me vale porque yo quiero cabezas UAV de respuesta aliado en camino Quiero cabecitas Cabecitas Uy, tío Dios, cómo tarda en recargar, macho Tiene recarga rápida y la hostia, tío Vamos a ver Yo creo que hoy no nos vamos a hacer ninguna cabeza Porque vamos Conmocionadora Oh, oh, cabeza, dime qué cabeza, tío Mira, este cerdo, tío Con una MP7 y con fantasma, tío Increíble, chaval Una guarrada de gente Adhesiva Ahí, yo me pongo fantasma, chaval Y los reviento, tío UAV, enemigo encima Asquerosidad, tío El enemigo tiene el punto caliente Adiós, tiro a la cabeza encima UAV de respuesta enemigo Radar desactivado Venga, tío Con la PW ahí, chaval A tope Conmocionadora Llega a tener 50 balas y vamos, tío Van dando una paliza alucinante Solo os digo eso Así que va a ser cortita la partida Vamos a ver Recargamos Aquí debe haber gente UAV en camino Venga, tío Increíble, chaval Punto caliente identificado Punto caliente en disputa El punto caliente es nuestro Venga, tío Qué puto cerdo, colega Qué cerdo eres, chaval Dios mío ¿A cuánto vamos? 6-7, tío Flipante Vale, vale Se han cargado No, no se lo han cargado ¿Dónde está? Venga, tío Pero qué campero eres, macho Qué campero el personaje este, tío Hola, toma por culo Retrasado Un campero, tío Dios mío Qué asco de gente, tío Con esas Con una Con un buen arma, tío Y campeando Punto caliente en disputa Es vergonzoso, tío Punto caliente en disputa Yo qué Míralo, tío Pero en las esquinas, macho En las esquinas Es increíble, tío Qué cerdo es Poder, chaval Punto caliente bloqueado Qué asquerosidad, tío Por eso es que me aburre este juego a veces, tío Porque tú intentas hacerte una buena partida Y estos cerdos, tío Te joden todo O sea, es imposible hacer nada con esta gente Venga, tío El camperillo ha lanzado un relámpago Venga, chico Punto caliente es nuestro Punto caliente en disputa Venga, tú Venga, a ver si viene Viene, viene Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Fuera Fuera Uf, 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 uf Joder UAV, chaval UAV en camino En serio, que soy muy malo con este arma La peña Guarrísima, es guarrísima esta gente O sea, muy cerda, tía Digo, tío Muy, muy cerda la gente Bueno, tú ¿Me han dado un nuevo camuflaje o qué? Junto caliente bloqueado Drone cazador Desplegado Mira, el personaje este Con asesino, tío Con fantasma Venga, tío Oye, qué asco, tío Qué asco de gente Con fantasma, macho Conmocionadora A ver si quitan el puto fantasma de una vez por todas, tío De los calos frutis, ¿verdad? Una cagada total, macho Toda la gente se queja de esta mierda, tío Y nunca lo quitan, tío Tienen como... Si no comprásemos su juego, tío O si no valiésemos una mierda Nuestra opinión no vale, tío Hacen lo que le dan la gana Con la pasta que se embolsan con nosotros, tío No, así compramos esta mierda Drone cazador aliado desplegado Al personaje este se ha venido a campear otra vez por aquí ¡Hala, tú, venga! El punto caliente es nuestro Venga, ahí yo, tío Asqueroso A ver si te comes mi granada, capullo Vas a ver, tío Disculpadme, chicos, que me ponga así Pero es que me da mucho asco Esta gente me da mucho, mucho asco Y mirad que yo no campeo, tío Es que yo no campeo con este arma Tendrías razones para campear, pero no lo hago Quita, quítate, tío Vamos a ver un poquillo aquí Que viene Es que voy a tope, chaval Voy a lo loco con este arma En serio, tío Debería darle vergüenza a esa gente ¿Qué hace esto? Bueno, tú, Vsat y todo Vsat orbital aliado en línea ¡Hala, pa' ti! ¡Hala, chicos! Vamos a ver Venga, un UAV de respuesta Que viene fenomenal ¿Qué y uno? ¿Qué coño? Se lo han cargado aquí Esta cosa es tarda Ya le cuesta Situación comprometida Adelante ¡Hola! ¡Amenaza eliminada! ¡Oh, por culo! Coordenadas para relámpago recibidas En camino Punto caliente identificado Me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡Voy a recargar! UAV aliado en camino ¡Conmocionadora! Menuda peña, tío Atentos al tiempo Vamos en cabeza UAV de respuesta aliado en camino ¡Ah, tío! Punto caliente en disputa Bueno, tú y Leo No, no, no No, no No podemos empatarle, tío Venga, tú me quieres matar con mi arma Flipao Para eso hay que hacer un pro Para manejar esa arma ¡Olé, chavales! 26-15 Buena partida Rua tu gol Execuciones, chavales Espero que os haya gustado Mirad, mirad La última baja Al fin, tío Una última baja con mi pedazo de arma ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, oh, oh, oh! Orcasmo, chavales Muchas gracias por vuestra visita Un saludo a todos Un gran abrazo Y hasta la próxima, chavales ¡Adiós!